El conflicto agrario entre la cabecera municipal y la comunidad de Sevina se encuentra en su momento más álgido. Durante las últimas horas han sido incendiadas tres patrullas municipales, una camioneta asignada al síndico municipal y una retroexcavadora, mientras que otra patrulla fue destruida parcialmente. Ambas comunidades en conflicto se localizan a un kilómetro de distancia, tramo en donde también fue derribada la caseta de vigilancia y se hizo una zanja que cruza la carretera para impedir el paso. La zona se encuentra aislada. El problema se recrudeció la tarde de este miércoles cuando habitantes de la comunidad de Sevina, con retroexcavadoras, construían una zanja para delimitar el lindero. Sin embargo, lo hacían apropiándose de 1.500 hectáreas de Nahuatsen, por lo que habitantes de esta población fueron al cerro y verificaron el hecho, lo que derivó que fueran agredidos a balazos por el representante de bienes comunales, no es Chávez y de elementos de fuerza ciudadana. Un joven de Nahuatsen resultó herido en el rostro. Con información de Red 113 Michoacán, Voz, Maríacel Varela.